A este mismo le vamos a echar una bronca. A este que quiero tanto, le vamos a decir cuatro cosas. Porque uno no se puede portar así, hacer lo que le dé la gana. Te quiero mucho, te quiero mucho, a cuanto te quiero, a cuanto te quiero, a cuanto te quiero. Y luego, la dejan hasta acá. Teresinha, este tema va pa' ti. Vamos a tener un hijo. Te dije junto a la sequía, mientras un sol de justicia me adoraba la cabeza y bailaba por mi vientre un ramo de sangre tierna. Vamos a tener un hijo. Repetí con vos, Wikela, esperando de tus labios el gozo de una respuesta. Luminosa de ternura y enciedad enhorabuena. Pues tendrás que deshacerte. Yo pagaré lo que sea. Me llegaron tus palabras como si fueran de piedra y yo te escupí las mías, espantada de vergüenza. Anda y vete, malnacío. Vete donde no te diga. Vete. Y que Dios te perdone el crimen que me aconseja. Te fuiste por el camino sin volver ni la cabeza y me quedé roto de llanto, pero en paz con mi conciencia. Entre la gente del pueblo se armó la mariborina. Y desde aquel mundo lloro me llevaron entre lenguas y hasta pusieron letreros en la esta que hace mi huerta. Mi madre, mi madre me vio llorando. Y me hablo la otra tarde. Pepa, te noto como cambiada. Parece otra. Y lo era. Un niño de cuatro lunas tenía entre mi cadera. La besé sobre las sienes y le conté mi novela. Y ella se quedó muy blanca sin poder hablarse. Y luego se echó en mis brazos igual que una magdalena. Y que dirán los vecinos de tu honra y de la nuestra. Dej usted que digan misa. Me alcanzan su blasfemia. Ni yo voy a ser la última ni tampoco la primera que tenga un niño sin padre. Pero sí con una abuela que lo llene con orgullo a cristianar a la iglesia. Y nos vamos. Y justo a los nueve meses pintando la primavera te paré llena de gozo y me quedé tan contenta cuando vi cuando vi que eras un niño más guapo que las pesetas que te agarraste a mi pecho mamando mi leche nueva y después harto y hermoso te durmiste a pie en la suelta. Tú querías que abortara que mi niño no naciera y que una mano asesina de su vida dispusiera y yo en cambio los he parido oliendo a clave canela con los ojos relucientes cuantos mariposas negras. No digas no digas que eres su padre ni por esta casa huelva que entre tu cuerpo y el mío hay un muro de tinieblas y del que eres de nosotros mi sombra mi rastro que en cambio a ti niño mío bonito como una perla voy a cantarte una nana por seguir ella duerme sueña espatarrado y tranquilo que tu madre por ti verá no digas' no digas' no digas' no digas' Mi amor primero, mi amor primero, duermi en mi brazo, mi niño, yo te quiero, yo te quiero. Ya, 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 ya. Gracias.